¡Pasa! 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 ¡Me preocupes! ¿Todo bien? ¿Acá? 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 Ah, ok. Perfecto. Me estaba diciendo chaparro, en teoría. Está bien, está bien. No estoy acostumbrado. Ah, perfecto. No, está muy bien, está muy bien. Tiene un frasco pequeño, así que no se preocupe. Sonríe. Y su mejor... ¡Todas abrazándole! ¡Yo voto por eso! ¡Espera! ¡No era una foto a la vez! ¡No era esta foto a la vez! ¡No era una foto a la vez! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Tenía razón jefe, tenía razón. Era bueno venir hoy. Sí, 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 sí. ¡Ajá! Nomás te falta a ti, te toca después, ¿eh? Ok, muy bien. Señor Milios, su hermana me pidió que le envíe estas fotos, así que ella será... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para aclarar que sí vine o qué? O sea, está bien que me quieran tener como cuidadito, pero... Tiene que tener pruebas. ¡Asistencia, verdad! ¡Asistencia, adcomodidad, adcomodidad! ¡No, pero no tengo una foto más, por favor! ¡Vuelve ese nombre! ¡Está bien! ¡Parejo ser que no! ¡Primero no estemos familia disfuncional! ¡Y ahora es mi familia! ¡No, no, no, no! ¡No tengo problema! ¡Alguno! ¡Para nada! ¡Por mí! ¡Puede ser mi familia disfuncional! ¡Por mi suerte, Elsie!